Lidia Brito está en una obra de teatro donde sus personajes buscan resolver sus problemas de una manera muy curiosa, interesante, veamos, es una teoría nueva, veamos. Y los bonobos pues son changuitos, es una especie de changuitos, que todo el tiempo, todo lo solucionan teniendo relaciones sexuales. Entonces estos tres personajes todo lo quieren solucionar así, y no, y precisamente uno es ciego, uno es sordo y uno es mudo, y quieren tener citas normales. No lo puedo creer, no, 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 es que no puede ser, no doy crédito, no, no, no puede ser, eso nada más pasa aquí, qué barbaridad. Es verdad, pero es una obra de teatro y las obras de teatro son más liberales, un poco más abiertos.